La primera conferencia estará a cargo del señor Ingeniero, Bachelor of Science, Luis García, que viene en representación del American Corporate Institute, en inglés, ACI, en castellano, ACI. Él es ingeniero civil por la Universidad de Los Andes de Bogotá, Colombia, con un posgrado en la University of Illinois, profesor investigador de la Universidad de Los Andes del año 1973, diseñador en proyectos y diseños en Bogotá, primer presidente internacional del American Corporate Institute, director de comités para elaborar la norma sísmica en Colombia, y quiero invitar, por favor, a don Luis García para su presentación, denominada el apoyo de la ACI en la adopción de reglamentos de construcción en concreto armado. Muchas gracias. Permítame algo importante. En las carpetas de escripción hay unos formatos para preguntas. Ustedes van a escuchar la exposición. Si tienen interés en participar con alguna pregunta, algún comentario, por favor lo escribe, el personal de Sencico va a pasar a recogerlas, y se lo vamos a alcanzar a nuestro moderador, Juan Antonio Montalbendi, que va a ir seleccionando las preguntas y luego pasará con nosotros para hacerle llegar a nuestro distinguido disertante. Don Luis, adelante. Muy buenas tardes. Los organizadores solicitaron al ACI algo nuevo que tiene el ACI que se llama el programa de embajadores. En él, más o menos solicitan, creo que Mario fue el actor de la... Y el ACI me envió de embajador, ellos se cargan de los costos de transporte y alojamiento acá. Y yo creo que en parte es porque vivo cerquita, en Bogotá, queda más fácil. La gente se puede pagar más, entonces esas... Lo siguiente me da pena que el ACI exige dentro de esto que les eche cuatro diapositivas de lo que llamarían propaganda de cualquier lado, pero que ellos consideran que es parte importante de eso. Entonces, en general el ACI es bastante viejo, es fundado en 1904. Realmente se fundó como la Asociación de Usuarios de Cemento de Estados Unidos, lo fundó uno de sus grandes promotores, fue la Portland Cine Association de Estados Unidos, que en su momento está dando una pelea fuerte, porque tal vez no es de conocimiento tan común, pero fue aquel concreto reforzado, viene de unos orígenes bastante humildes, se los inventó un jardinero, el señor Monnet, para hacer materas. Y luego vinieron toda una serie de patentes, las cuales en esa época de 1904 estaban vigentes una patente francesa y una alemana. En ese momento el interés de la Portland Cine Association era el que les usaran el cemento que producían sin tener que pagar derechos de patentes. Y esto lo hicieron inicialmente a punta de investigación, entonces fueron los grandes promotores de investigaciones sobre el concreto reforzado, y en algún momento los diseñadores o los otros grupos más, la Portland Cine Association, fundaron el ACI, al cual le cambiaron su nombre unos seis años después, pero inicialmente era la Asociación de Usuarios de Cemento, y luego se pasaron su nombre a América de Conclina. La idea es difundir, es conocimiento sobre el concreto reforzado. El otro punto importante es que hay toda una serie de actividades asociadas, de las cuales acá a Perú ha sido un ejemplo, con un chapter, una seccional muy, por muchos años fue la más grande del mundo, y entonces hay toda una clase de eventos que son como las convenciones, otro, las publicaciones adaptadas a un medio más moderno, con algo que se está haciendo digital, bastante eficiente. Unos cursos de certificación con exámenes de certificación, esto tiene sentido en algunos lados, pero por ejemplo técnicos para tomar muestras de concreto fresco en obra, para ensayos de laboratorio, hay toda una serie de programas de certificación, yo entiendo que acá en la seccional de la CID peruana tiene estos cursos, el último que se montó es el de anclajes adheridos, que es uno bien importante porque ha habido todo el debate de los anclajes a tracción, que han matado a más de uno precisamente porque no están instalados y porque no los debemos usar, se nos arranca más bien por ese lado. Lo otro es una cosa que se llama la universidad, que organiza cursos en línea, por ahora no muchos en español, pero hay un programa que trae cada vez más cursos en español y hay una fundación de la CID que da becas, hay un poco la sensación de que esas becas solo son para americanos, lo cual no es correctamente cierto, hay becas para posgrados, para una serie de cosas organizadas por ellos, hay que mirar las reglas del juego, en general tiene mucho que ver en la seccional local de la CID. Aprovecho la foto, hay un evento que se hace con más o menos cada dos a tres años, se llama en concreto en las Américas, el próximo va a ser la siguiente convención que es a comienzos a finales de octubre en Anaheim, que es un suburbio de la ciudad de Los Ángeles, California, donde está el Disneyland original. O sea, el señor Disney toda la vida se quejó de que le habían rovedado su parque, lleno de hoteles alrededor y que nunca se pudo expandir, por eso se fue y se comprometió a Florida y puso Disney World. Esa es la historia, pero allá está el Disneyland original y el sábado anterior a la convención hay una reunión. Hay todavía tiempo de solicitar ayudas a ingenieros jóvenes que presenten proyectos de verdad, no de grado ni nada de esto, no es académico, sino de verdad, y hay que tener menos de 35 años en el momento en que les acepten la presentación y el ACI da una ayuda económica a esas personas para que asistan allá. Entonces, meterse al sitio web del ACI y buscar concreto en las Américas y allí van a encontrar las reglas de fuego. Y acá me da pena, me obligan a poner algo en mi hoja de vida, ya la dijeron allí, pero tal vez el punto importante es que, perdón, entré en el año 71, estaba haciendo el posgrado, profesor Cis, que fue el presidente del ACI, lo obligaba prácticamente a uno, si no se hace miembro del ACI no va a pasar el curso en su época, y tuve el honor de ser presidente en el año 2008-2009, eso es de poder que declina rápidamente, como dijo un predecesor mío, después de que sale de la presidencia ya no le pasan ni al teléfono, eso más o menos es cierto en este caso. Y en la actualidad estoy dirigiendo dos subcomités, uno que es el que maneja la parte del 318, el que maneja las relaciones internacionales, allí hay gente europea, de casi todos los países latinoamericanos, el representante de Perú en este comité es Enrique Pasquel, y hay otro que les voy a contar de nuevo, llevó menos de un año, que es el subcomité N, sobre diseño no lineal, de concreto reforzado. Muy bien, ahora les quiero contar un poco sobre la manera como se está manejando el tema de dar asistencia en el uso de las publicaciones del ACI para diferentes fines, y en ese muy importante está el desarrollo de normativo. Entonces, la política cambió en el año 2002, estaba el presidente de la CID, en la Universidad de Texas, que hace poco que se retiró, y venía un nuevo ciclo de código, la tradicional era que el código del 318 se lograba, todavía se hace de esa forma, un comité por seis años para manejar dos versiones del código, o una sola, porque hace muchos años no se sacaba intermedia, y en ese momento lo usual era que quien quisiera más o menos solicitar derechos de traducción del fenomeno ACI 318, lo usual era una versión mexicana que aparecía, la venían carísimo, y luego el Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile pidió derechos de traducción, esto ha ocurrido en el pasado, la traducción al español de la versión del año 77 se hizo en Colombia, en su momento, y así en diferentes sitios, acá había una traducción también hecha, creo que la del 77, si no me equivoco, y tomó el ACI la decisión de que hubiera unas cosas que llamaron traducciones oficiales, y era una traducción que tenía que ser aprobada de fondo por el Comité Ejecutivo de la Junta de la CEI. La idea era que no hubiera venido un montón de versiones, y a raíz de eso, el Comité 318 creó un comité nuevo que se llamó el Subcomité S, el cual básicamente estaba conformado por todos los miembros del Comité 318 que hablaban español, inclusive hay de todo, o sea, eran los que vivimos en Latinoamérica, es el caso de Mario, que está en ese comité conmigo, están los que eran latinoamericanos, que son los profesores de un montón de universidades de Estados Unidos, que tienen su país de origen, pero se volvieron grigos, como es el caso de José Ruchepoca, uno de ellos, y así varios en diferentes modalidades, y la única regla era que fueran miembros del 318. Eso, la garantía que daba era que la traducción iba a ser correcta técnicamente. El otro tema es si lingüísticamente iba a ser correcta, y la decisión era que teníamos que cumplir exactamente las mismas reglas de consenso técnico que tiene cualquier comité de la CI, la cual él regula el ANSI, que es el representante de ISO en Estados Unidos, y tiene que pasarse por consenso, si hay un negativo hay que tomarlo en cuenta, todo eso, y de ahí vienen cosas pues, anecdóticas interesantes, como la palabra hormigón perdió, se adoptó como palabra para el concreto, y la teoría es que si estuviera votando España, ahora hay un miembro de España en el comité, pero la teoría es que todo se decidía de esa forma. Peleas muy complejas, en algún momento México amenazó que si no le aprobaban una cosa como querían ellos, teníamos que multiplicar los votos por el número de habitantes, entonces lo amenazamos que íbamos a meter a Brasil, y con lo cual dejaron de molestar. El de fondo es un documento que se saca totalmente por consenso, y todas las votaciones tienen que estar determinadas. Entonces, en ese momento el comité, el Instituto Chileno, donó la traducción que tenía, la se revisó párrafo por párrafo, se votó párrafo por párrafo, y de eso apareció la primera versión de traducción oficial del reglamento A6-3-18, que fue la del año 2002. Nunca la publicaron físicamente, existe el PDF, únicamente fue el ensayo de lo que venía después. Entonces, el comité, su comité ese, tiene un problema que es que toca la vida descansada mientras está en producción, el código que ya lo ha aprobado como nuevo código A6-3-18, por ejemplo, el que viene ahorita para el año 19, eso se pone complejo el año entrante, el 2018, y el mismo 19. generalmente depende, las fechas son y tres veces explico un poco en qué aparece, pero en el intermedio se encontró que había un montón de documentos de soporte a la norma que no se conocían en español y que sin ellos, el usar la norma en directo sin tener esos otros documentos era complejo, sobre eso les voy a comentar. Pero, de fondo, ¿qué hizo el ASEE? Ofreció la posibilidad de publicar estas traducciones a precios razonables localmente. Entonces, ese acuerdo lo hizo con diferentes instituciones, hay 11 países que aprovechan esto, en el cual pagan una cuestión nominal, creo que en este momento es como 500 dólares, por un número de ejemplares que se van a producir, que nunca nadie verifica, y con ese pago de eso le entregan un PDF, en el cual solo se le pueden hacer cambios en la portada para decir que fuera, digamos, si lo hace el ASEE en Perú o si lo hace en Colombia, en la ASEE en Colombia. Simplemente ella dice quién es, la otra parte del acuerdo es que no se puede vender en otro país, o sea, el ASEE en Perú no puede vender en Chile, en la versión que está autorizado en Perú. y pues fue una manera de evitar una importación de papel a precios exorbitantes, simplemente se vende localmente y el ASEE da apoyo en seminarios, acá en algunas oportunidades yo he participado, por ejemplo, unas dos o tres veces en esos seminarios. Entonces, miremos un poco cuáles han sido las traducciones que ha habido, estoy en el orden numérico de eso. Lo primero es un documento que ahorita explicaré por qué se va a volver cada día más importante, que es el ASEE 301, son las especificaciones para construcción de estructuras de concreto reforzado. Y es algo que cambió radicalmente con el ASEE 318 del año 14, en que se quitaron del documento los requisitos de construcción, se pasaron todos a un solo capítulo, que es el 26, y ese capítulo está apoyado en este documento ASEE 301, la última versión del año pasado, y es el ASEE 318, 3-0, ahí se me fue un error, con otro, perdón, el de, el de FU10 es 3-0-1-S, y está en votación en este momento, recién terminada la traducción, yo creo que la votación la sacó a Tom Schaffer, que es el director de ese subcomité, creo que a finales de la semana, y una vez esté aprobado, se vuelve la traducción oficial española. Hay que andar pendiente, porque esto va a ayudar enormemente si la decisión que ustedes toman es aplicar en el 318, versión del año 14. Luego vienen todas las traducciones del ASEE 318, hubo la del 2002, que nunca se publicó, y luego la del 5, la del 8, la del 11, y la última es la del 14. Esta es la última versión de la ASEE 301, de especificaciones, y esta es la ASEE 318-14, que entiendo se viene acá, por la sección de la ASEE. Y en el año 2011, apareció una nueva versión en español de la norma 318, el reglamento 318, que fue pagada por la Sociedad de Ingenieros y Agrimesores de Puerto Rico, porque el problema era que necesitan, si ustedes van a cualquier obra, en Florida, Texas, California, en Estados Unidos, pues si no hablan español, están más o menos perdidos. Entonces, querían una versión en sistema de unidades, que ahora las llaman unidades comunes en Estados Unidos, porque el sistema inglés per se murió, Inglaterra es métrico. las unidades inglesas ya las llaman de esa forma. Y esta versión la pagaron ellos, inicialmente eso no existía en PDF, Puerto Rico hace algún arreglo con el ASEE al respecto, pero ellos pagaron la conversión, reconversión del documento de unidades inglesas, de esa forma, sea libras, muy grande. Luego, hubo dos documentos que son, los primero va a bajar gratuitamente del website del ASEE, y es la conversión, sumamos que no se sabe, es el código del año 11, y quiere saber dónde algo que estaba en el 11, quedó en el código, en el reglamento de 2014, entonces tiene la, esto de acá, conversión del 11 al 14, y la opuesta que es del 14, toma el nuevo ASEE 3.18.14, dice, uy, esto que yo sabía en el anterior, dónde estaba, dónde quedó ahora, está en esta otra conversión, entonces, es muy fácil seguir la pista, sobre todo, casos como el, caso colombiano, no, la norma colombiana no ha adoptado el 14, nuevamente, todavía, hay una serie de debates que me imagino son muy similares a los que ustedes están teniendo, y, en la versión de la norma colombiana, el reglamento colombiano, está basado en la versión del año 11, entonces, bueno, estudio 1, la norma, este, ayuda a montar, existe el documento clave sobre nudos monolíticos de concreto reforzado, que es el 352, la última versión es del año 2002, es la norma clásica, sobre cómo se debe confinar el nudo, cómo se diseña cortante, todas las cosas, existe la traducción oficial, de eso, luego, hay un glosario, más aún, el glosario lo pidió, prestaba en su momento la ASTM, y en la traducción a español de normas de la ASTM, están usando el mismo glosario, el glosario está muy enfocado a diseño de concreto reforzado, no es un documento de lingüística del cemento, es básicamente la traducción que se está usando oficial de todos los términos que existen dentro del reglamento, en eso hay una política que se tiene allí, porque hubo un documento dicho hace años, que lo inició Ignacio Martín, que fue el presidente del ACI, en los años, probablemente, los noventas, y Ignacio, con otro grupo, generó un glosario con toda la terminología que se utilizaba en España y en Latinoamérica, y eso lo que generó fue lo contrario a lo que se quiere, en el glosario que tiene su comité ese del 318, solo se traduce una palabra, no porque lo que había hecho Ignacio decía que en Perú se usaba tal palabra, que en Chile tal otra, que en España tal otra, que eso generaba una confusión, y acá por consenso se dice, si vamos a decir concreto, vamos a decir concreto, no se pone en el glosario una palabra hormigual, si alguien tiene ese problema, pues que se queje y le cuentan cómo fueron las votaciones, lo mismo con cosas muy complejas, por ejemplo, que tenía la traducción mexicana, la traducción mexicana hablaba de los traslapes, entonces se preguntaba, es que traslapes, que dos barras se ponen al lado, no se llaman, eso no se llama un traslapes, se llama un empalme por traslapes, y porque hay mecánicos, hay soldados, hay toda una serie de cosas, y eso generó una votación con un entrendonzo, todo menos el voto de México, de que estaban equivocados, pero así ya ha pasado con otros términos en otros lados, uno muy complejo, que sufrió, digamos, Chile protestó enormemente en su momento, es el uso de la palabra esfuerzo, fuerza por unidad de área, el término es el mismo que se usa en francés, que es tensión, y el uso, el doctor Bonnelli nos corregirá, pero siempre se usó de esa forma, en Colombia solo, en Antioquia, se usaba de esa forma, porque eran más puristas que el Papa, y esa es una pelea perdida, porque entonces hay la tensión de tensión, y la tensión de compresión, entonces el acuerdo es que nunca se usa la palabra tensión, se usa esfuerzo, y se usa tracción, en vez de tensión, para que no haya ningún equívoco, de que en la norma se está refiriendo algo, que está siendo jalado, y que se mide, es el esfuerzo, que es la fuerza por unidad de área, y no la tensión, entonces, todas esas, parecen mañas, pero es importantísimo, están consignadas en ese bolsario, porque es la misma instrucción, que está dando la CEI, y a traducciones que hacen ellos directamente, entonces, cabe la versión en unidades inglesas, y realmente, disminuyan, acá dice, en unidades usuales, en Estados Unidos, y no se puso la sigla, que se debe usar en español, que sería EGU, porque, yo les, pregúntele, muéstrele un EGU, a un norteamericano, y pregúntele, que ese es lo último, que ese señor se va a imaginar, que eso quiere decir Estados Unidos, y eso viene del latín, en latín había una convención, de hacer siglas, que era duplicando la palabra, y esa vino a dar al castellano, directo, y eso no lo entiende nadie, entonces, que EGU quiere decir, USA, y la decisión fue que se traducía, unidades usuales, en USA, eso ha protestado y todo, pero es una forma, de evitar un problema, que ningún brinco va a entender, que eso quiere decir Estados Unidos, y le pone EU, entonces, hay otras publicaciones, de esas son unas muy interesantes, hay una, la Asociación Americana, de constructores en concreto, de contratistas en concreto, que es una institución independiente, de la CED, pero trabaja muy en llave con ellos, tiene una guía, para el concreto, de calidad, es una instrucción, para maestros de obra, para el obrero de la construcción, está lleno de cosas, muy interesantes, y eso, ellos pidieron, que hubiera una traducción, en su momento, pagaron la traducción, al español, y, está publicada, y puede ser objeto de acuerdo, también, de la seccional, es un elemento, interesantísimo, va a ser empatar, lo que trae, el reglamento 318, con lo que se hace en obra, luego, un documento, que fue, publicado, IPS1, que era, International Publication Series, del ACI, y este documento, se publicó en el año 2002, es un reglamento, simplificado, para ser usado, en edificios, hasta de cinco pisos, y esto, después, el ACI, creó un comité, que es el comité 314, y ha habido publicación, del año 11, y del año 16, una reciente de eso, Colombia, tiene un acuerdo especial, con el ACI, para efectos, de ese documento, y hay una versión, colombiana autorizada, sin que se infrinja, ningún derecho, de copyright, pero es basada, en la norma, colombiana, de tal manera, que es, inclusive la norma, dice que el documento, se puede decir, se puede utilizar, y le permite, diseñar un edificio, hasta de cinco pisos, sin necesidad, de computador, sin necesidad, de hacer análisis, es para, el ingeniero, que vive, en una ciudad pequeña, que quiere, hacer, de todo, vías, alcantarillados, esto, que quiere, diseñar un edificio, mejor que lo haga bien, y esta normita, le permite, diseñarlo, está, toda una serie, de cosas, simplificadas, en su manera, de hacer el trabajo, y, la idea, es que produzcan, cosas seguras, inclusive, tiene requisitos, de construcción, tiene unos requisitos, para hacer estudios, de suelos, para efectos, de la parte geotécnica, cómo se define, la capacidad portante, del suelo, no tiene pilotos, hay una serie, de cosas, que están, por fuera, de su alcance, pero, permite, construir, una edificación, segura, con, que, a su vez, de una forma, que cumple, con el reglamento, y, en el caso nuestro, que está metida, dentro de la norma, se usa un montón, y, es, una alternativa, bueno, y, lo otro, es un documento, que es, sobre concreto, sostenible, publicado, en el año 2010, por el ACI, realmente, por el US Green Council, y, este documento, se consigue, para el ACI, ese nunca, lo dejaron publicado, afuera, pero, eso, es, este año, entonces, lo más importante, es que, se pueden hacer convenios, para estas cosas, y, dentro de estos convenios, siempre, ha sido posible, hacer una extensión, negociada con ellos, para efectos, de que, se pueda sacar, un documento local, lo único, que ellos dicen, es, si ustedes lo cambian, lo están cambiando, sin, los procedimientos, de consenso, del ACI, y, por ese, por ende, lo más que pueden decir, es que, está basado, autorizadamente, en el documento, tal, del ACI, pero, per se, no constituye, el documento, del ACI, para dar un ejemplo, ya, las dos, últimas normas, de colombianas, la del año 98, y la del año 2010, en ambos casos, se negoció con el ACI, se compró, los archivos, en Word, del documento, completo 318, y, allá la comisión, lo cambia, lo modifica, vota sobre, en algún lado, el comentario, dice, esto está basado, en tal documento, pero, ha habido, las siguientes modificaciones, y eso se explica, con el documento, entonces, ahora, esta es la simplificada, del año 11, esta es la guía del contratista, está lleno de figuras, es algo escrito, para el, maestro de obra, para el obrero, para el residente de obra, y esta es la guía, no tenía copia, de la portada, en español, pero, es la guía, sobre la ley. ¿Qué viene ahora? Última versión, la del año 14, luego les cuento, que viene la del 19, entonces, de fondo, el, todo el reglamento, 318, se reorganizó, entonces, esto, en parte, vino inspirado, por el documento, IPS1, en el cual, el orden, en que se presentaban, los requisitos, es el orden, en que lo necesita, el diseñador, y, básicamente, si uno piensa, la hebra lineal, es como tener una matriz, simplemente, lo que hizo el documento, fue que la traspuso, entonces, tenía, flexión, corte, adherencia, y ahora, lo que hizo fue, y, había, las líneas, para vigas, para las columnas, entonces, todo lo que se hizo, fue trasponer la matriz, lo cual, implica, un montón de cosas, que entonces, se sabían, que puede, que se le hizo un montón, de repetición, porque, la, el problema, de, de, de adherencia, puede ser el mismo, en columnas, en vidas, en las las las, y entonces, vuelve a repetirlo, en cada capítulo, entonces, esto sufrió varios ciclos, hay toda una historia de eso, pero lo importante, es que, uy, ahora lo apagé, no, 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 generalidades, esta vez, en el, para el, el 2014, los abogados, metieron la mano, entonces, definieron un montón de cosas, en, en, respecto a, una, por ejemplo, que lo creo que hay que quitarle, que dice que la única versión válida, es la que está en, en inglés, y en unidades de pulgada libre, lo cual sería absurdo, pero, todos los que votamos en eso, es que era una locura, pero así lo pusieron, porque ellos lo que estaban poniendo de esa forma, pero define, el puede, el debe, que en español es muy fácil, cuando dice, debe hacerlo, está obligado a hacerlo, puede hacerlo, quiere decir que es voluntario, o que tiene la opción, de decir sí o no, eso en inglés, tiene una reacción complicadísima, it shall be permitted, le ponen, cuando dicen, que pueden usar una opción, entonces, en español a veces, muchas cosas a veces son más fáciles, hay una nomenclatura de terminología, ahí están las traducciones, están todos los términos, que definen el reglamento, con su nombre en español, en inglés, en paréntesis, y luego están todas las referencias, que hay otras normas, de ASTM, cosa que uno, en la adopción en otro país, pues tiene que mirar, que sean las normas locales, pero mirando con cuidado, que digan algo similar, por poner un ejemplo, dentro de lo que permite, el 318, los aceros de refuerzos, lo único que permite, entublinamiento por deformación, es el alambre, que va a usarse, en valla, en el electro soldado, pero de resto, el acero, tiene que ser de laminación, eso en Europa, no es cierto, en Europa, la gran mayoría, de los aceros, son trefilados, entonces, resulta que, la, en teoría, las ecuaciones, que se usan, dentro del marco, del ACI, para hacer los trefilados, no son correctas, entonces, hay que tener eso en cuenta, en que, hay, una serie de cosas, con los materiales, que no necesariamente, van de esa forma, y, la norma, de fabricación del material, que referencia, el reglamento, pues tiene que ser, para lo mismo, parecido, a lo que, el reglamento, usó, como investigación de bases, entonces, no es tan sencillo, que uno, pueda, poner un ejemplo, si el acero, es trefilado, le ha quitado de utilidad, y la norma, en per se, está tomando en cuenta, que hay, un, un, un mantenimiento, de la sección, de la, resistencia, nominal, más allá, del punto de influencia, y eso, se manejaba, antes, con una cosa, que era la cuantía balanceada, hubo el cambio, de tratar de unificar eso, con los retecitos, para preesforzado, y eso, todo, vota, que, en un momento dado, si uno usa, el acero, errado, pues, no le está funcionando, y ahora, ha habido cambios radicales, en la, en la acero base, para los usos, y por resistencia, de ASTM, que es el A706, ahora, que, desafortunadamente, ASTM, cuando lo sacó, le puso, capacidad de sondabilidad, lo cual complica, la norma enormemente, en nuestra opinión, innecesariamente, porque, le pido, unos componentes químicos, que son, para efectos de sondabilidad, muy bien, pero, para efectos de sondabilidad, no tienen nada que ver con eso, pero, le acaban de salir, sacar grado 80, quiere decir, que se puede trabajar, con resistencias, mucho más altas, que las de, los 60 mil, libras, tradicionales, y eso tiene implicaciones, de mil cosas, que hay que mirarlas, con cuidado, en su adopción, porque, el hecho de usarla, directamente, implica, que pueden fabricar, esas normas, esas barras, de, de, cinco mil, de, quinientos, y pico de megapascales, y lo pueden hacer, manteniendo, la capacidad, de establecimiento, por deformación, y una serie de cosas, entonces, eso, su traslado, no está, hay un nuevo capítulo, de sistemas estructurales, es una introducción, al reglamento, es donde se, dice, si va a ser, sísmico, es esto, que implica, prefabricación, que implica, toda una serie, de maneras, de cosas, que manejan, la norma, antes lo manejaba, automáticamente, de algo, que se había, reorganizado, por última vez, en el año 71, y realmente, lo que, ahora apareció, se votó, sobre cada sección, una por otra, y perfecto, hay un capítulo, de cargas, básicamente, mandando, al ASCC 7, y hay, un capítulo, de análisis, escritural, y por primera vez, dice allí, la norma, el reglamento, que se puede usar, elementos finitos, eso nunca lo habíamos dicho, tenía unos métodos, de diseño, que mi padre, que se graduó, en el año 36, yo creo que ya eran, obsoletas, obsoletas cuando él estudió, pero eso era lo que teníamos, hasta la versión anterior, acá ya me pasaron, tarjeta amarilla, antes de que se vuelva roja, luego viene, toda una serie, de capítulos, de losas, en una dirección, en dos direcciones, vigas, columnas, un capítulo nuevo, para diafragmas, que no es insisto, porque en el viento, hay el mismo efecto, y es, para ese manejo, cimentaciones, y luego, concreto simple, y por último, nudo, viga, columna y nosa columna, conexiones entre miembros, anclaje, en concreto, sigo resistencia, está en el 18, ya no en el 21, y materiales, concreto, refuerzo, de acero, luego lo que llaman, las cajas de herramienta, donde están los factores, de reducción de resistencia, resistencia en las secciones, modelos, lo que llamaban, la biela, en una época, resultante el sol, requisitos de funcionamiento, pasajos de flexiones, y fisuración, detalles del refuerzo, muy completo, para todos los elementos, y luego, un tema muy, complejo, que es que, todo lo de construcción, ahora está en el capítulo 26, y arranca con la frase, que dice, que el reglamento, no le puede dar órdenes, al constructor, le da al diseñador, para que el diseñador, se las ordene, a través de las especificaciones, al constructor, las especificaciones, es algo que nunca se ha usado, en su verdadero, dimensión en Latinoamérica, las usan mucho, los ingleses, los norteamericanos, los alemanes, hasta cierto punto, pero de resto, a Latinoamérica, por lo menos, mi experiencia personal, en Colombia, es que, el ingeniero piensa, que entregó los planos, ya todo, y lo van a construir, unos genios, que de golpe, no son tan genios, y en Estados Unidos, le entregaron, un libro de especificaciones, y lo último, para mirar, son los planos, las especificaciones, son más importantes, que los planos, entonces, ese tema también, es importante, todo el Comité 1926, y de ahí, la importancia, de la norma 301, porque es la que recoge, lo que antes tenía, los capítulos, de construcción, del 318, y ahora, muy rápidamente, otras cosas, que vienen en paralelo, la norma de tolerarcias, que es la 117, hay una traducción, un camino, hecha oficialmente, por el ACI, esa es importantísima, desaparecieron, las tolerancias, dentro del 318, las poco, que había, esto, lleno de figuras, documento, relativamente nuevo, luego, el 214, para cuestión, de mezclas, de concreto, ahí está todo, cómo se dosifica, todos los cuentos, de todo, cómo se lleva, el control de calidad, en la obra de esto, eso ya no está, en la norma, el 318, se lo está afuera, y para el 318, 2019, entonces, viene una propuesta, para cambiar los requisitos, del cálculo de cortante, esto es bien debatido, es, usar, tecnologías, que dejaron de usarse, toda la vida, se ha sabido, que si uno puede saber, la profundidad del ejército, en una viga, el cálculo, de la parte, de cortante, que construye, en concreto, unidades de, de libra pulgada, cinco raíces cuadradas, de fe prima sub c, con eso tiene todo, en la 6 siempre tuvo, un modelo simplificado, que decía, use el D, de la sección, y use máximo, dos raíces cuadradas, de fe prima sub c, en PCI, y eso le, yo creo que le debemos, así, pero como el milagrito, al A6, y todos los diseñadores, porque, si uno tiene que calcular, la profundidad del eje neutro, para el diseño, de la viga cortante, se le está enredando, pero eso era, cuando era mano, por regla y cálculo, en el mundo moderno, entonces, es lo que viene, va a ser de esa naturaleza, y tomar el efecto de tamaño, una serie de cosas, que han estado sobre el tapete, hay que ver, si estos señores convencen, al comité, con el cobrito, en los criterios, para pilotes, de reforzamiento de pilotes, para quitar, una objeción, que tiene el IBC, en contra, el 318, entonces, básicamente, tú estás peleando, lo que tiene IBC, y es el que refuerzo, es la primera vez, que era así, se mete en algo, que esté en tema, lo que llegaban, a la interfase, de suelo, estructura, y de ahí para abajo, no era el 318, un tema, de los muros delgados, sigue en debate, sobre todo, en el intermedio, que no está tan atencionado, esto es un tema, de debate, en todos lados, y, pues, hay mucho para hablar, creo que José, nos va a comentar algo, sobre lo que hay, pero eso se ha hecho, en Colombia, en Suiza, con las, en Suiza hicieron unos muros, allá, no sé a qué costó, pero lo hicieron con acero europeo, entonces, todo lo que tenían de fluencia, pues, pata, toda clase de cosas, y viene, un nuevo apéndice, de un subcomité, recién creado, que es, el de análisis, lineado con dos líneas, estructuras de concreto, acaba de salir, el documento base, sobre el cual se pelea esto, creo que tú vas a hablar, seguramente, los vas a ir, claro, para demostrarlo, esto lo vas a dar gratis, uno de la página web, de Peter, y es básicamente, las reglas del juego, de diseño, por desempeño, de edificios altos, eso lo están diseñando, los edificios altos, ahora en California, Escriberl nos va a contar, de eso, hay un nuevo comité, ahí está el documento, el documento 1, es un costo de la, para el agua de Peter, y, con eso, la pregunta, en qué puede ayudar el ACI, entre los miembros, y lo que yo pueda, contribuirles, en las discusiones, que están teniendo, con los mayores, muchísimas gracias. Gracias. Por favor, Tomi, así es, permíteme invitar al ingeniero, Juan Antonio Montalbetti, que, para que comparta, las preguntas, de los auditorios, por el Sting, y del Cuistón, por el José García. Gracias. Buenas tardes, por todos, el público asistente, ha formulado, unas cuantas preguntas, tenemos varios expositores, que vienen a continuación, así que, quizás, un par de preguntas, las podría, estar contestando, ¿no? Yo a mis estudiantes, los asustores, la primera clase de semestre, les digo, los que yo mirando, les digo, yo no creo que, este país, necesite tanta gente, que sepa de esto, entonces, me van a aplicar a lo de eso. Vamos a ver, vamos a ver. No, no están, a ver, una primera pregunta, del público es, ¿cuál es el enfoque, que tiene el ACI, respecto a la problemática, de la autoconstrucción, en América Latina? Yo, yo pienso, que eso es algo, que hay que mirarlo, en la dimensión, de nuestros propios problemas, en el caso colombiano, lo que es, históricamente, la autoconstrucción, fue una muy buena situación, hubo ahí, una institución, en Colombia, parecido al Censico, que se llama el SENA, y el SENA, en un momento, incentivó, los programas, de autoconstrucción, dando asistencia, en los programas, que se hacían, asistencia, que mandaban, personal entrenado, hacían unas capacitaciones, durante la construcción, toda una serie, de cosas, cuyo resultado, fue excelente, en calidad, más aún, cuando abandonaron, estos programas, notorios, que bajaron, la calidad, de la construcción, en la parte, de mano de obra, el tema, de la informalidad, en Colombia, hay una manera, en que, si la persona, no obtuvo, licencia de construcción, existe un procedimiento, jurídico, que se llama, el reconocimiento, y la verdad, que todo el mundo, lo sabe, es que, el tal reconocimiento, no es por la seguridad, de las certificaciones, sino por, cobrar, el supuesto predial, entonces, se les piensa, que somos brutos, pero no tan, no es, no es, hay una, una segunda pregunta, sobre, no sé si, conoce la realidad, pero, el nivel de autoconstrucción, en Colombia, y en Perú, se van más o menos, similares, es muy probable, que lo siga, o sea, venimos de procesos, similares, de urbanismo, desaforado, generado, por el mejoramiento, en la ciencia médica, y, yo creo que, lo que no se ve, en Ecuador, Colombia, la misma Venezuela, en otras circunstancias, cuando era Venezuela, es la única, eso ocurre, el, el, el tema, es que, la, la, la informalidad, trae el riesgo, de lo informal, y el riesgo, desde el punto de vista, sísmico, pues, si no hubo criterios, pues, pero, creo que, corremos con la misma escuela, que los norteamericanos, no entienden, la bambostería confinada, no existe en Estados Unidos, ni Canadá, y todo lo que hacen, les parece que es un fil, que es otra cosa, hemos hecho investigación, que, ni la miran ellos, entonces, yo pienso que, los problemas nuestros, los demoros, son primariamente, nosotros, dos leyes, de nuestro lado. Muy bien, gracias. Una, segunda pregunta, más sobre la difusión, del ACI, se preguntan, algunos, asistentes, ¿dónde pueden acceder, a, algunos de los documentos, que ha mencionado, por ejemplo, la guía para el constructor, o esa guía, para las explicaciones, de cinco pisos? El ACI tiene, número uno, que los estudiantes, pueden ser miembros, del ACI, gratuitamente, es una, me decía, por internet, y ahí, hay unos puntos, que les dan, con los cuales, les dejan bajar, el PDF, gratuitamente, lo mismo, a todos los miembros, del ACI, y lo otro, es lo que tenga hecho, la seccional, el chapter, del ACI, local, en convenios, de todos los documentos, que mostré, tal vez, el de sostenibilidad, por la forma, que lo, lo habían publicado, no, es objeto de sus convenios, todos los otros convenios, son susceptibles, de que, el, el ACI local, si lo está haciendo, en cada país, es diferente, en Chile, lo hace, en México, en México, lo hace, en Colombia, hace la seccional, del ACI, pero, en cada país, puede hacerlo, simplemente, firmar el convenio, se lo dejan publicar, y, no le permiten, cobrar, más allá, del costo del papel, más una cosa mínima, porque la idea, es que no hagan, nosotros, la utilidad, de lo que la seccional, se dice, de resto, pues, si no lo está produciendo, en Perú, yo estoy seguro, que, que con Chile, o, realmente, con Colombia, se puede hacer un convenio, nosotros lo hacemos, con Venezuela, y nos mandan en taxi, mandan en taxi, los libros, en unas cajas, y eso funcionará bien, con Ecuador, en algunos casos, se van a hacer, ya, más lejos, pero, Ecuador, publica varias de esas, y yo creo que acá, en la cita pública, no, 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 la historia, pero, sería la manera de acceder, más aún, la asociación esta de constructores de, de Estados Unidos, en un momento dado, ha estado interesada, en generar filiales, sin costo, de lo que tienen ellos, o sea, hacer unas, unas reuniones interesantísimas de asistir, porque la otra, porque uno no ve generalmente, son los constructores, nace y van, pero, pero, no es que aparezcan mucho, y estos, son los señores que están mostrando, todo lo otro, tienen cosas interesantísimas, de entrenamiento, de documentos, que valen la pena de golpe, mirarlos. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos, por favor, invitar a nuestro presidente, doctor Daniel Arteaga, para que pueda entregarle un presente reconocimiento, a nuestro distinguido, expositor. Gracias. 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 Gracias.